Aquí tengo la agradable visita de la Teniente Darlénis Cerrut y al Capitán Labrador, ambos del Servicio Aeronaval y a Ormi. Mira, ahí está, el musculoso de... Sí, musculoso y cabezón. A ver, buenas noticias de parte del Servicio Aeronaval. Sí, buenos días a todos. La Teniente Cerrut del Servicio Aeronaval, a sus órdenes. En la mañana de hoy queríamos informarles que el Servicio Nacional Aeronaval, a través de la Dirección de Acción Integral, realiza diversas actividades en beneficio de la comunidad. Nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar con aquellas comunidades de difícil acceso, en la que en pocas ocasiones, pues, instituciones pueden llegar a brindar el servicio, los servicios básicos a estas comunidades. Entre los programas que nosotros presentamos, tenemos el programa de ayuda humanitaria, que nos permite realizar ayuda a aquellas personas que necesiten una silla de ruedas, que estén en lugares de difícil acceso. Hacemos las coordinaciones con las instituciones de gobierno que puedan brindar ese apoyo. Por supuesto, esto es porque no se le forma una fila de gente pidiendo silla de ruedas para lugares de difícil acceso, principalmente, bueno, los que ustedes trabajan, costas, o por la parte aérea también. Aérea, cordilleras, áreas indígenas. Sí, como bien te dije hace un rato, es muy difícil para algunas instituciones llegar a esos lugares, y nosotros contamos con los medios aéreos y marítimos para poder llegar hacia esos lugares. Entonces, lo que nos ha sucedido es que cuando llegamos a esas comunidades tienen tantas necesidades, y somos los únicos prácticamente que llegamos a esas poblaciones. Entonces, todo el mundo y cada uno tiene una necesidad, algunas muy urgentes, otras necesarias, otras que involucran la comunidad entera. Entonces, nosotros como Servicio Aero Naval tratamos de, o hicimos el enlace con diversas instituciones de gobierno, para que nosotros podamos hacer ese enlace entre instituciones y también poder apoyarlos en el traslado de esos insumos a esos lugares. ¿Cuál número? Alguien que vea una comunidad alejada, que quiera solicitarle esa cooperación a ustedes, a dónde llama o dónde escribe. El número que tenemos nosotros es el 239-714, 238-4179, y la línea 108, que es una línea nueva que mantiene el Servicio Aero Naval para cualquier situación de emergencia y también de apoyo que nos quieran. ¿108? ¿108? A nivel nacional, completamente gratuita. Completamente gratuita. ¿Y las oficinas de ustedes? La Dirección de Acción Integral se encuentra en el área de Tocume, después que pasa el aeropuerto de Tocume, ahí está el Servicio Nacional Aero Naval. ¿En el aeropuerto viejo? Sí, correcto. Ah, en frente del antiguo hotel La Siesta. Oh, sí. Sí, esa es otra entrada. Ah, ¿verdad? Que hay una entrada aquí que tiene un helicóptero afuera. Sí, estaba el helicóptero. ¿Ya el helicóptero? Sí, es ahí. También nosotros realizamos para el mes de diciembre y enero un programa que se llama Trineo Aero Naval. Trineo Aero Naval también nos permite realizar esa fiesta de Navidad a esos niños que viven en esas comunidades, que no te imaginas el valor que le dan a un juguete, el valor que le dan a una piñata, o sea, ver esa cantidad de niños salir de esas comunidades es algo increíble y algo muy emotivo para nosotros, que nos llena todavía más de orgullo de pertenecer a esta institución y también poder conseguir un poco más de apoyo de aquellas entidades, tanto públicas como privadas, que quieran dar su granito de arena para esas actividades. Y si, por ejemplo, alguien quiere ya empezar a donar juguetes para la fiesta de ustedes, ¿lo puedo hacer? Sí, básicamente sí, se acerca el servicio aeronaval y dice yo quiero aportar esto por la comunidad. Si gusta también nos pueden acompañar para que vean las múltiples necesidades que tienen las comunidades de difícil acceso. No solamente tanto de un juguete o una piñata, sino también, por decirte algo, existen escuelas que solamente son multigrados y que son conducidas por puras maestras, solas en esas comunidades apartadas, que probablemente no tienen el agua potable o que necesitan un filtro, entonces no tienen el mecanismo para poder conseguir ese insumo para esos niños. O si bien es cierto, cuentan con el terreno para hacer, ¿qué te puedo decir? Huertos, pero igual tampoco tienen la preparación ni los insumos para poder que eso sea autosostenible para la escuela. Entonces no solamente vemos a la comunidad, sino también actividades de otras instituciones y somos ese canal para llegar a ese mensaje, a esa institución.